¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Tu equipo destruyó una torre. 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 ¡No! Hoy vamos a pasar en el que se llama el abuso verbal y emocional, ¿ok? Ahora voy a pedir que no me hagan preguntas, porque hay un trabajo tan tremendo, pero no se escuchen. Después voy a dar la oportunidad de preguntar las preguntas siguiendo a una parte que se sentía únicamente en los documentos de los crímenes, pasó en los crímenes, ¿ok? Porque tengo mucha información, pero gracias. La pregunta es, ¿qué es el abuso emocional? ¿Cuánto puede decirse seguramente que usted una vez en su vida ha sido un abuso emocional? Bueno, yo como un amado, primero. Yo creo que todos hemos permitido eso una vez en nuestra vida. Alguno fue no amado en la vida. No lo digo, ¿ok? Vamos a ver. Ha sido asesinado. Un aliado 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 ha sido asesinado. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.